buenas amigos bienvenidos a mi canal de youtube monte de asfalto y si habéis llegado a este vídeo es porque soy usuario de Strava y Garmin hoy vamos a hablar de cómo podemos pasar la ruta o el recorrido que ha hecho alguno de nuestros seguidores o amigos a los que seguimos en Strava directamente a nuestro Garmin sin tener que enchufar ni cables ni meter tarjetas de memoria al ordenador ni nada es mucho más simple para ello abrimos nuestro Strava en el ordenador o desde el móvil pero en la versión pc no vale la aplicación buscamos el recorrido de nuestro amigo que queramos pasarnos a nuestro Garmin aquí a la izquierda salen tres puntitos le damos y nos pone marcar o crear ruta vamos crear ruta nos manda al constructor de rutas aquí si queremos modificar algo del trayecto podemos modificarlo vamos a dejarla según está podemos poner el tipo de ciclismo que es también podemos modificar el nombre en este caso vamos a poner prueba incluso una pequeña descripción y hacerla privada o pública vamos a guardar ver mi ruta nos sale aquí un pequeño resumen con los kilómetros del nivel y nos pone exportar en gpx si diéramos aquí nos podemos descargar esta ruta en archivo gpx al ordenador pero no es lo que queremos vamos a hacerlo mucho más simple así que para ello cogemos nuestro Garmin damos a IQ por defecto suele venir el Strava ruta descargado si no le tenéis o le descargáis de Garmin IQ le abréis es gratuito para todos los usuarios de Garmin solo para modelos modernos 1030, 830, 820, 520 de estos de ciclismo de luego de correr y demás no puede decir estamos hablando de rutas de ciclismo pero me imagino que igualmente de andar y de correr no las podéis pasar igualmente vale y aquí la tenemos ya tenía de otras pero no sale la que hemos edicionado prueba ruta de navegación tarda un rato en cargarse Strava las tenemos en panel de control y rutas todas las que tengamos creadas o copiadas de otros compañeros las tenemos aquí vale las podemos pasar igualmente cuando queramos a nuestro Garmin vale nos sale el tipo de actividad que queremos hacerle como queremos hacerle en este caso montaña no sale el resumen mapa altitud demás podemos ir ahora mismo a ella o dejarla para otro día y la dejamos para otro día abrimos cuando encendamos el Garmin damos a navegación trayectos trayectos guardados y ahí la tenemos la prueba de con el símbolo de Strava la damos para abrirla y bueno sale resumen mapa altitud en este caso vamos a dar la hora así a ir nos carga el trayecto nos dice que si queremos navegar al principio trayecto si queremos que el Garmin nos guíe hasta donde está la ruta si no si vamos directamente nosotros hasta allí hasta el recorrido pues ya vamos nosotros por nuestros medios y ya donde está la ruta en sí en concreto así que nos sale ya el mapa del recorrido y una vez que el Garmin la localice mientras estamos andando pues ya nos dará el ok al comienzo y la seguiremos como podéis ver es la misma que teníamos en el Strava lo que pasa que como no he localizado los satélites está torcido pero es la misma mismo kilómetro mismo de nivel así que esta es la forma sencilla de pasarte ruta de Strava de cualquier usuario que sigamos a nuestro Garmin directamente sin cable y sin nada bueno si os ha gustado dale un me gusta y suscribiros al canal de youtube si queréis ver otros vídeos del estilo un saludo